La llamada compra de cartera que muchos bancos le están ofreciendo a los colombianos puede ser una excelente alternativa para abaratar las deudas que ya tienen. En Periodismo de Soluciones les contamos cómo funciona esta opción y qué tener en cuenta para aprovechar sus beneficios. La compra de cartera puede ser la solución para sus dolores de cabeza. Es un crédito que le ofrece una entidad bancaria para unificar y pagar sus deudas o sustituir otro crédito. Por lo general ofrece una tasa de interés más baja, permitiendo abaratar su cuota mensual. En términos de tasa de interés, el Consejo es que tratemos de sacar provecho de la tendencia bajista de las tasas. El Banco de la República durante todo este año va a ir bajando las tasas y conforme bajen las tasas se abren oportunidades para vender cartera. La idea es que el nuevo crédito se pague en el menor plazo posible. Una posibilidad es aumentar el tiempo de pago. En ese caso hay que estar muy pendiente porque si bien las cuotas van a bajar, pues voy a pagar durante mucho más tiempo ese crédito. Pero tasa de interés y plazos no es lo único que debe revisar. Hay otros detalles. Pero si comparamos costos adicionales, cobros que nos salgan por el manejo de las cuentas u otras condiciones, al final entonces un crédito puede ser más barato o más caro que otro no solo por las tasas de interés. Esto quiere decir entonces que puede que no sea conveniente. La recomendación es acérquese a su entidad financiera, a la nueva entidad financiera, a la que quieren llevar sus productos y pregunten por todos los parámetros, pregunten por todas las eficiencias que traen consigo ejercicios como el de la compra de cartera. La compra de cartera generalmente se aplica para créditos de consumo, como tarjetas de crédito, libre inversión y libranza. Muy importante es saber cuánto es nuestra capacidad de pago, conocernos de nuevo financieramente y tener claro nuestra carga financiera. Para acceder a la compra de cartera podrá hacerlo con su mismo banco o con otro. Además le realizarán un estudio financiero y deberá presentar certificados, extractos y documentos para su solicitud.